¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenidos otra vez a este tu canal. Mi nombre es Lucy por si no me conoces y subo un vídeo cada semana. Hace poco les compartí mi rutina de limpieza de día a día, pero hubo mucha controversia en el que uno es muchísimo lo que haces, esa no es una rutina express, otros de seguro no trabajas y por eso tienes el tiempo de hacer esas cosas. Entonces quiero compartirles cinco tips que a mí me han funcionado bastantes para poder lograr una limpieza más efectiva y mucho más rápida. Y pues aquí está el secretito de la limpieza express. Vamos a comenzar. Secreto o el tip número uno, el punto aquí es que si tú vives con más gente es de que todos tienen que ayudar y dividirse el trabajo en casa. Por ejemplo, mi nene ya está en edad y él sabe que su obligación es tener su cama, ya sea antes o después de escuela, no importa. Y no importa si no la atiende excelentemente bien. Aquí lo que importa es que haga el intento, que haya hecho su mejor esfuerzo y eso es todo. Ahora, mi nena tiene dos años, pero como ve que su hermano tiende la cama y escucha que yo le digo, oh Nico, tienes que tender la cama. Ahora ella también intenta tender la cama y yo la dejo. Yo la dejo, aunque después tenga que venir a corregir cosas. Entre otras cosas en las que mi hijo me ayuda es en descargar la vajilla. O sea, ya que está limpia, él saca todos los trastes, yo le enseñé cómo acomodarlos y me los pone en la barra para yo colocarlos en los gabinetes que corresponden. No lo dejo que él lo haga completamente porque por lo regular todos los trastes los tengo en la parte de arriba y quiero evitar un accidente. Entonces, tomen nota en eso. Entre otras cosas, ellos saben que tienen que recoger sus juguetes. Yo me hago la que les ayudo, pero en realidad no les ayudo. Igual. Por ejemplo, yo hoy por hoy no estoy trabajando así como que tiempo completo fuera de casa, pero cuando trabajaba mi esposo y yo, los dos trabajábamos. Entonces, en la mañana no hacíamos mucho y el que primero llegara a la casa, que por lo regular era mi esposo, pues se encargaba de tender la cama, de empezar a lavar algunos trastes, cualquier cosa que hiciera falta, poner ropa a lavar, X cosa. Entonces, es ahí donde yo te digo, divídete o delegate los trabajos. Así, cuando tú tengas que hacer limpieza, pues ya va a ser un poquitito menos. Ahora vamos a pasar al punto o secretito número dos. En este, ya que tú hayas delegado, dividido tus trabajos, busquen una rutina, o más bien dicho, un horario que se les ajuste a su estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú trabajas muy temprano por la mañana y no puedes hacer tu limpieza por las mañanas, entonces hazlo cuando regreses de trabajar. A lo mejor para ti funciona en las tardes, pero si tu esposo está en las mañanas, pues tal vez él pueda hacer unas cosas en la mañana. A eso es a lo que me refiero a busca un horario o rutina que se ajuste a tu estilo de vida. Ahora, como notaron en mi video, yo empecé limpiando la cocina, pero tal vez a ti se te preste primero limpiar tu cuarto, como entender tu cama o limpiar los baños, no sé, lo que a ti se te acomode primero. Pero para mí no es exactamente en ese orden como limpio mi casa, no, sino como me voy sintiendo o como van sucediendo las cosas. No te estreses con que tiene que ser de 8 de la mañana a 10 de la mañana, no. Simplemente hazlo, el punto aquí es hazlo, hazlo diario, que esa sea tu rutina, hacerlo diario. Vamos a pasar al secretito o tip número 3. Ser disciplinado. Me quito la ropa sucia, si esto está sucio, colócalo en una canasta de ropa sucia. Terminé de comer, agarra tus platos, lávalos y ponlos en su lugar. Si no tienes tiempo de lavarlos, por lo menos recógelos de la mesa y ponlos en el fregador. Terminé de ver la tele, dale una recogidita a la sala. Mira, los niños dejaron de jugar, hay que guardar los juguetes. A eso es a lo que me refiero con disciplina y organización. No esperar a que se nos acumule el altero de ropa en el piso. O a que se nos acumule el altero de trastes en el fregador. Porque honestamente da más flojera, en primer lugar. Segundo, te va a tomar muchísimo más tiempo de lo normal. Cuando llegues a tu casa, selecciona un lugar donde poner las llaves o poner las bolsas. Así no andan de un lugar a otro. Entonces, búscale un lugar a las cosas y después de que las uses, ponlas en su lugar. Así vas a poder mantener un lugar organizado. Especialmente si tú tienes una casa pequeña como yo, que con poquito que no la cuidas, se ve hecha un... Bueno, y ahora esto nos lleva al punto número 4. El número 4 es acerca de los productos de limpieza. Yo trato de mantener debajo del lavamanos una canastita pequeña angosta con los productos que voy a necesitar en el baño. Y de este lado, en la portita, tengo toallas de papel. Con estas puedo secar el lavamanos después de haberme lavado los dientes y si es que salpiqué o hasta puedo limpiar el espejo un poco. Y lo puedo hacer en ese mismo momento después de haberme lavado los dientes y sin necesidad de que, uy, qué flojera, tengo que bajar a agarrar una toalla de papel. Entonces, es como que puedo limpiar en el momento porque tengo mis esenciales y mis productos a la mano. Bueno, está bien que tengas un área designada para los productos pero a la hora de hacer la limpieza, recomiendo que uses una canasta para poner todos los productos de limpieza que vas a estar utilizando y esta canasta la puedes llevar contigo a cada lugar donde estás limpiando. Si estás limpiando tu recámara, tienes todos los productos ahí a la mano contigo para limpiar tu recámara. Y ahora vamos a pasar al punto número 5 y último punto o secretillo. Tip número 5, chicos, es el no ser tantilichero. Se pueden dar cuenta cuando tenemos, por ejemplo, una mesa con dos, tres cositas es más fácil pasar un trapito y limpiar todo eso. Te digo, entre menos cosas, mejor. Entre menos adornos, entre menos muebles tengas, es mejor. Solamente hay que tener lo esencial. Créeme, créeme que entre menos es más. ¿Por qué? Porque vas a tener más tiempo libre, menos tiempo limpiando. Y por último, yo sé que ya les di los cinco tips o cinco secretitos que les tenía para limpieza, pero les voy a dar uno extra. Este extra creo que es el más, más efectivo de todos. Ya que tú hayas limpiado toda tu casa, agarra a tus hijos, agarra a tu esposo, a tu esposa, a tu roommate, a tu amigo, el que viva contigo, hasta el perro, el perico, el hámster, qué sé yo. ¡Salud! No, ni al caso. O sea, dense cuenta que esta sería como que la manera más fácil de mantener tu casa limpia, el no usarla. Pero neta, si trabajas tanto para tener una casa, para pagar tu casa, pues usa tu casa. No te estreses, no te frustres. Simplemente ten disciplina, sé organizado y vas a poder tener una casa en semi-orden. porque no siempre va a estar 100% en orden o 100% limpia. No te estreses y no te obsesiones en tener todo perfectamente. También recuerda que no es solo tu obligación, sino de todos los que vivimos bajo ese techo. Bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado, lo hayas disfrutado. No te olvides suscribirte al canal, regalarme un like, seguirme en mis redes sociales y espero verte la próxima semana. ¡Chao!